Hola, yo soy Bárbara Oliveira, alumna del quinto año de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Hoy la idea es hablar acerca del método que utilizan los investigadores del World Mosquito Program o WMP para controlar nuevas epidemias por arbovirus. Uno de los mosquitos de principal impacto sanitario es el Aedes aegypti. Solo este mosquito tiene la capacidad de transmitir por su picadura al menos 4 enfermedades virales de gran relevancia en salud pública, como el zika, chikungunya, fiebre amarilla y principalmente el dengue. La fiebre de dengue es la enfermedad transmitida por mosquitos más crítica en el mundo según la OMS y también es la enfermedad que se propaga con mayor rapidez. En los últimos 50 años la incidencia mundial de la enfermedad aumentó 30 veces. Actualmente, en países como Brasil, Paraguay, Perú y Argentina, se está produciendo una epidemia de la enfermedad. Según Nicolás Kreplak, ministro de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, Argentina enfrentará en 2024 la epidemia de dengue más grave de su historia. Controlar el avanso de la enfermedad es imprescindible para evitar el colapso del sistema de salud y perdas de vida. La prevención de la reproducción de los mosquitos es la clave para alcanzar este objetivo y al parecer una bacteria denominada oaquia podría ser la forma más eficaz de contención de estos vectores. La oaquia es una bacteria gran negativa intracelular obligada que infecta artrópodos, principalmente insectos y nematodes. Fue descrito por primera vez en 1940 y es probablemente la bacteria más abundante, diversa y versátil que se conoce. Estudios demostraron que en los artrópodos la infección por oaquia es antipatógena, por lo que protege a los insectos de infecciones por virus, sobre todo por virus ARN como el dengue, y podría evitar la transmisión hacia el ser humano. No se conoce todavía el mecanismo por el cual la infección ejerce este efecto. Algunas hipótesis hablan de una competencia entre la bacteria y el virus por recursos del insecto y otras que sería debido a un cambio en la inmunidad del artrópodo. Esta bacteria no infecta naturalmente la aedes, pero el descubrimiento accidental de la cepa denominada popcorn, que es más virulenta, finalmente permitió la transferencia de la oaquia a los mosquitos aedes aegypti. Frente a este logro, los investigadores del World Mosquito Program crearon el método de oaquia. En este método se liberan a la naturaleza a cada semana durante varios meses mosquitos machos y hembras infectados en laboratorio con la bacteria, facilitando el establecimiento de la oaquia en la población de la aedes aegypti. Como estos mosquitos no pueden infectarse con dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla, estas enfermedades no se transmiten más a los seres humanos. De acuerdo con la organización, este método sería seguro, autosostenible y económico, a diferencia de otras técnicas como la técnica de insectos incompatibles, en el cual también se utiliza la misma bacteria. La principal diferencia es que mientras en el primer método, el método de oaquia de la organización del World Mosquito Program, los mosquitos liberados son hembras y machos, en la oaquia solo se liberan a la naturaleza los machos infectados. Una vez que estos machos infectados se reproducen con una hembra silvestre sin la oaquia, sus huevos no eclosionan debido a incompatibilidad genética, lo que llevaría a una disminución de la población silvestre con el tiempo. La fundación World Mosquito Program ya liberó sus mosquitos en países como Indonesia, Australia, Colombia, Brasil y Viatinam. Los resultados del método de oaquia de un ensayo controlado aleatorio en Indonesia mostraron una reducción del 77% en la incidencia de dengue y 86% en hospitalizaciones por dengue en las áreas tratadas con oaquia en comparación con áreas no tratadas. Gracias a los buenos resultados, la organización anunció el ampliamiento de sus acciones y nuevos proyectos en Laos, México y Sri Lanka. ¿Será la oaquia entonces la esperanza de un futuro sin epidemias de arbovirus? Oye, oye, despacio cerebrito. Todavía no podemos contestar a esta pregunta, pero estaremos atentos a las nuevas actualizaciones del programa.